El viaje del héroe El viaje del héroe, un diario de Zelda The Ars of the Kingdom. Capítulo 25 Estaba en el Templo del Fuego. En el centro vi una verja y tras ella estaba la princesa Zelda. Esta se elevó y desapareció rodeada de aura maligna. Entonces una voz nos habló. Nos dijo que debíamos activar cinco mecanismos para poder abrir esa verja y acceder a la sala donde habíamos visto a la princesa. Ascendí por un lateral y utilicé una vagoneta con turbina para desplazarme utilizando los raíles que había por todo el templo. Tuve que rotar algunas vías para abrir nuevos caminos y terminé llegando al primer mecanismo. Lo activé con la ayuda de Junovo. Tomé unas vías que ascendían al piso superior. Ahí tuve que enfrentarme a algún golem. Seguí ascendiendo a otra sala donde tuve que utilizar una plataforma para que Junovo pudiese rodar hasta activar el segundo mecanismo. El tercer mecanismo fue fácil de encontrar y activar. Para llegar al cuarto tuve que construir un puente de plataformas de piedra enfriadas y lanzar a Junovo hacia el mecanismo. Para alcanzar el quinto y último tuve que crear un puente muy largo de plataformas ya que si no era imposible hacer llegar a Junovo hasta él. Con los cinco mecanismos activos toqué el terminal con el brazo de Rauru y la verja se abrió. Entramos en la enorme sala y apareció Gomma rocoso. La criatura responsable de todos los males de la región de los Goron. Tuve que utilizar la habilidad de Junovo para poder desestabilizarla y que dejase al descubierto el punto débil donde le golpeé con mi arma más poderosa. No fue muy complicado de derrotar, la verdad. Una vez abatido, obtuve un contenedor de corazón y una enorme lágrima apareció en el centro de la sala. Junovo se acercó a ella y en ese momento un antepasado Goron apareció ante nosotros. Se trataba del guerrero Goron que luchó junto al primer rey de Hyrule. Nos habló sobre la guerra del destierro. Dijo que poco después de la constitución del reino apareció el rey demonio. Rauru, junto con cinco valientes guerreros portadores de las piedras secretas, le hicieron frente. No pudieron vencer y la única opción que le quedaba al rey de Hyrule era sacrificarse para confinar al rey demonio. Tiempo después, la sabia del tiempo se presentó ante el guerrero Goron y le pidió que me prestase su poder llegado el momento para hacer frente al rey demonio cuando éste regresase. Tras escuchar las palabras del guerrero Goron del pasado, Junovo obtuvo la lágrima con el poder del fuego y ésta se acopló a su cinturón. Me prometió que lucharía siempre a mi lado y me prestó su poder. Regresamos a la ciudad Goron. Los rocomuslos habían desaparecido y los Goron habían recuperado la cordura. Volvía a reinar la paz y la armonía en la ciudad. Hablé con los niños Goron que me habían ayudado a calmar a Junovo cuando éste estaba controlado por la máscara. Los pequeños sospechaban que la princesa Zelda que vimos podría no ser la auténtica princesa. Pareciera como si realizase actos malvados por voluntad propia. Eso nunca lo haría la auténtica princesa. Una vez restaurada la paz en la región de los Goron, ha llegado el momento de explorar esta región de una manera más tranquila. Seguro que aguarda algún secreto o recuerdo interesante. ¡Gracias!